Noticiero El Vigilante Se reportan bloqueos en algunas carreteras, conozcamos más detalles de esta información. En el asintal en el kilómetro 168, ruta de la CA2 Retaluleo, hay bloqueos por pobladores inconformes con los resultados de las elecciones electorales en Cuyotenango. Las filas de los vehículos llegan hasta Mazatenango. Noticiero El Vigilante